Hola a todos, soy la colega de Zellram, y les voy a traer una reseña al infravaloradísimo Shadow de Ergeok. Mi compañero no va a estar en esta ocasión porque está cansado por hacer el vídeo de Winwaker, que por alguna razón no me invitó a participar, bien desconsiderado el huevón. Pero bueno vamos a iniciar con el videito. Shadow de Ergeok es un videojuego de acción-aventura y plataformas basado en el personaje Shadow de Ergeok. El juego supone un spin-off respecto a la saga Sonic de Ergeok. Este juego fue creado por SEGA para las consolas de 128 bits, en las que se incluyen Gamecube, Xbox y PlayStation 2. Shadow protagoniza su propio juego en el que el usuario tendrá la decisión sobre su destino, orientándolo hacia el camino del bien o del mal, de manera que cada elección del jugador repercutirá en el final del juego. Ya que lo presenté hablaré de la historia. Bueno en este juego debemos elegir si ser los buenos, los malos, o que nos dé igual todo como a mí. Todo comienzo con Shadow teniendo una crisis existencial y aparece un tipo a decirle que busque las Esmeraldas Chaos, a lo que Shadow decide buscarlas, y ya depende de nosotros elegir nuestro camino. Ahora veremos la jugabilidad en donde usaremos pistolas y conduciremos en vehículos como motos. Y la verdad se ve bien chingón jeje. Lo único que me quejo es que el sombra se mueve a veces muy rápido pero bueno, no se puede tener todo en la vida. En los gráficos se ven muy bien, más cuando hay puro caos y todo eso. Y las escenas son 20 de 10, con frases como esta. Aunque sea un juego serio si tiene momentos graciosos jaja. La música está bien vergas con temas como estos. Que épico. Aparte del modo de un jugador, también hay un multijugador el cual está bien, pero no es mejor que el de Sonic Adventure 2 Batalla. En conclusión. El juego de Shadow es el mejor juego de Sonic, y eso que Sonic ni es el protagonista. Hola, ¿qué haces? Estoy haciendo una muy compleja reseña al juego de Shadow. Pero la decidí cancelar porque otro usuario subió una reseña muy buena del juego, pero bueno. Oye, ¿puedo ver el guión para saber qué aspectos mencionaste? Por supuesto. ¿Qué? Digo, es un buen juego que está infravalorado, pero como que es el mejor juego de Sonic. Pues sí, mira con detalle los argumentos. ¿Y eso es todo? Una parte del guión es copypasteado de Wikipedia. Porque es la fuente de información más confiable del internet. No pos wow, me voy a donde estaba. No sabe de buenas reseñas, pero no hay problema. Pues eso sería todo, suscríbanse a este canal, y todo eso, chao. Oye, ¿qué te parece si hago una reseña a Twilight Princess? No, no. No, no. No. Gracias.